Si eres miembro de la comunidad universitaria de la UMH, puedes solicitar un certificado digital de la ACCV acudiendo personalmente a la oficina del registro general, en el edificio rectorado, o a las oficinas de los registros auxiliares CGK de Altea, Elche, Orihuela y San Juan. Tras realizar tu identificación, el operador te facilitará el contrato de certificación y un código de generación de certificados. Para iniciar el proceso de generación del certificado, es necesario tener instalado Java. A continuación, accede a la siguiente dirección web. Ve a la sección Generación del certificado digital en fichero y pincha sobre Pulse aquí. Pulsa sobre el botón Launch para iniciar el proceso de generación del certificado digital. Si utilizas Internet Explorer, pulsa Sí en la advertencia de seguridad. Si utilizas Firefox, pulsa Aceptar para continuar. Si se pregunta por la confianza en la aplicación Enroll APSC y o Legion of the Bouncy Castle, debes marcar Confiar siempre en el contenido de este editor y presionar sobre Ejecutar. A continuación, rellena todos los campos que te aparecen. En el campo PIN, debes definir una contraseña para el certificado que protege el fichero y te será solicitada en su instalación. En el campo Código, debes introducir con cuidado cada uno de los caracteres del código de generación de certificados digitales. Pulsa el botón Generar certificados. Para continuar, pulsa Sí. Espera unos segundos a que la aplicación se conecte con el servidor de la ACCV. A continuación, deberás indicar dónde deseas guardar el certificado, por ejemplo, en el escritorio. Es muy importante que recuerdes esta ubicación para la posterior instalación del certificado digital. Finalizada la operación, te aparecerá un mensaje que te confirma que el fichero se guardó correctamente. Pulsa OK. Podrás encontrar el fichero con tu certificado donde lo guardaste, con el nombre Enroll barra baja APSC punto P12. Solo en el caso de que no se guarde correctamente, se activará la opción Guardar certificado, lo que te permitirá volver a repetir el proceso. En ese caso, selecciona la opción Guardar certificado descargado. Una vez realizado todo el proceso, cierra la aplicación desde el menú superior, Aplicación, Salir. Para finalizar, debes instalar el certificado obtenido en fichero en tu navegador web. Recuerda la aplicación desde el momento de la ayuda. Infogel Anthony Gracias.